Capítulo 12 Pero Jehová había dicho a Abram, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Arán. ¿Cómo pues Abram, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán? Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Capítulo 13 Subió pues Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abram el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram, y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanula del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abram pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 14 Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elázar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goím, que éstos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semever, rey de Seboím, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos éstos se juntaron en el valle de Silim, que es el mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer, y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refahitas, en Astarot, Carnaim, a los susitas, en Am, a los semitas, en Sabe, Kiriataim, y a los oreos, en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboím, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Silim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goím, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elázar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Silim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el Encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó a Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, Dame las personas, y toma para ti los bienes. Respondió Abram al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo, hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, y Mamre, los cuales tomarán su parte. Capítulo 15 Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abram, en visión, diciendo, No temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abram, Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su cólmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los Eneos, los Ceneseos, los Carmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos, y los Jebuseos.